¿Puedes pasarte Tomb Raider? ¿Puedes pasarte Tomb Raider? ¿Puedes pasarte Tomb Raider? Na ya te vi uuuu de... e... epaa vamos a hacerlo de uu ay ay no a ver, que paso preciso pongo el estreno y comienzan los perretos ufff señor a ver no no dios que le pasa bueno, todo lo que amas ja 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 Te va a ir Creo que sí Tú y yo porque tengo otro abierto en el portátil Para ver Para ver cómo me veo No cuentes sus secretos, André ¿Qué le pasa? Es como tengo dos pant... O sea, ustedes están menos menos, entre comillas, dos pantallas Sí, ahora sí, ahora sí los saludos ¿Qué pasa, gente? ¿Cómo van? ¿Qué más? ¿Qué más, André? Lo que vamos a hacer Es buscar nuestra referencia de hoy que se llama Zephyrus 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 Yo creo que con esta ya podemos esto Termino este y ya podemos actualizar metadata de los monomods Bueno, perfecto Y perfecto Sería perfecto A ver qué podemos encontrar acá del Zephyrus ¿Qué pasa, André? A ver, el Zephyrus parece que es un poquito mala gente, ¿no? Pues yo no lo llamaría mala gente Lo que pasa es que él se corrompió por su historia O sea, él se corrompió por muchas cosas Ya Entonces Es como ese caso en el que Pues él no es que sea malo Sino que como que Se volvió loco Ya, 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 ok Ok, ok Se volvió un poquito loco pues En la historia Ok, acá tengo la... Uy, miralo, está bien guapino Bueno, entonces nos toca hacer un vaguito bien guapino Porque si no está guapino no sirve Tiene que ser bien guapo Primero acá todos vamos a comenzar a hacer un vocerín Y tiene que ser bien guapino No sé qué me pasa A ver Podríamos hacer como así un poquito de... Como mirando hacia abajo Pero pues allá es como que por no ser el mismo, ¿no? A ver Romeo Buscando un juego A ver Ya Preciso cuando estoy acá en el stream Comienza a ladrar Toda la mañana En silencio Dormido Pero pronto estoy ¿Qué pasa? Lo que pasa es que él quiere que lo saludemos ¿Qué pasa, Romeo? Romeo Romeo ¿Cómo estás, Romeo? Romeo ¿Ya? No más ¿Qué pasa, Romeo? ¿Cómo vamos? ¿Cómo, cómo? ¿Qué tal tu día? Si hay una buena comida, Romeo Son las mismas pepas de siempre Las mismas pepas A ver Miren, miren, miren Está armándome conversa ¿Qué pasa, Romeo? Un saludo por acá Un saludo Se te quiere, se te quiere Desde Colombia, Romeo Desde Colombia para mi gente Bueno Ah, mira Ahí te estás inspirando A la izquierda Sí, ahí tengo la inspiración Bueno Tengo la inspiración Ya que estamos con Andre aquí Aprovechando Aprovechando que estamos Nada más Nosotros A ver Así, sinceramente Andre ¿Qué tan hot Te parece Sephiroth? Está bien hot Bien hot De 1 a 10 9 ¿Y qué le falta para el 10? No sé De pronto porque no es mi estilo ¿Por qué? ¿Le falta pelo en el pecho o qué? Le falta más pelo No sé, no sé, no sé Para que los Dewar sepan Vayan sabiendo cuál es tu estilo No sé ¿Te gusta con un Felpudo en los pecho? ¡Ay, Dios! Un Felpudo Le falta el Felpudo No sé, no Pues no sé Es que no sé Es como muy niño lindo Ya O sea O sea O sea O sea Bonito O sea Él es bonito Guapo y todo Pero O sea Le caería de pronto en un Otome Pero no O sea Si existiera alguien así No hay rayo nunca Porque es que es muy guapo No eres tú Es que es muy guapo O es el Felpudo Es que las personas muy guapas A mí me da vaina Ya Sí, o sea Cuando O sea Me da como No sé O sea Como que no me llaman mucho Ya, ya entiendo Ya entiendo O sea, deben tener algún defecto Claro No sé por qué Bueno, pues Interesante Interesante Hoy escuché la historia De Narciso Ah La historia de Narciso Sí, sí ¿Sabes la historia de Narciso? Claro ¿Sí? Sí La historia de Narciso Que es esto Era un muchacho Que era muy guapo Muy guapo Muy guapo Que le gustaba Primero que todo Antes de Te cuente Lo que pasó con él A él le gustaba mucho A ver Él se gustaba mucho A sí mismo Lo que pasa es Que las chicas Se enamoraban de él Porque era muy guapo Pero él siempre como que Le rompió el corazón Porque la única persona Que le amaba Era a sí misma Porque le parecía guapa O sea A ver Como que se quería mucho O sea Pero mucho A un extremo Entonces Lo que pasó Fue que Creo que fue Afrodita Que dijo Hombre Tampoco ¿Sí? Y entonces Esto Se hizo que Que cayera como Como en un amor extraño A su propio reflejo Algo así Entonces Como que quedó En como Engatusado No sé Algo así Que es lo que yo sé Más o menos La historia Yo escuché la historia Hoy Pero pues No sé si Me acuerdo de todo Pero primero Hablan de un adivino No me acuerdo Como llamaba El adivino Que Que era Era un man Me olvidó la historia Bien Era un man Que Que hizo algo malo Y una diosa O no sé qué Lo volvió mujer Si era un man No sé El man hizo algo No me acuerdo Que hizo Y lo volvieron mujer Ya Y después de que Termino como Esa penitencia Pues volvió a ser Hombre otra vez Ya Y yo Pues el video Que escuché Te voy a mandar El video Decía que Un día Zeus estaba discutiendo Con Hera Ya Sobre Quien siente más placer Digamos en el momento De una relación Si el hombre o la mujer Estaban discutiendo Zeus Y Hera Peleando Entonces trajeron al man Dijeron Y traigamos al man Porque el man ha sido hombre Y ha sido mujer En el mismo tiempo Ah bueno Bueno Trajeron al tipo Y le preguntaron El problema es que En una de esas situaciones Uno tiene todas las de perder Porque estas Estas Mejor dicho Una discusión entre dioses Si Que si tu le das la razón al uno Pues el otro se va Pues claro Te la monta Exacto O sea No hay forma de ganar No hay como que Entonces el man dijo Bueno La verdad Es que El hombre Siente Si acaso El 10% Del placer Que siente la mujer Entonces Zeus Obviamente dijo Of course Porque Ahí le dio la razón a Zeus Pero No le dio la razón a Hera Entonces Hera Se Se Como así O sea Que el hombre Que el hombre Siente el 10% De lo que siente una mujer Si Si En cuanto a placer Pero Ahí no tendría la razón Hera No porque Hera estaba diciendo Que el hombre Sentía más placer Y Zeus Decía que la mujer Sentía más placer Entonces claro Al decir eso Pues le dio la razón a Zeus Y Hera se puso brava Y pues Como se puso brava No me acuerdo Cuál fue la metáfora Del castigo Porque ellos Ellos castigan Como con metáforas Como que hiciste esto Ahora te voy a hacer esto Lo dejo ciego En caso de que lo dejo ciego al mano Entonces Entonces No me acuerdo Por qué Tengo que volver al videito Y entonces Zeus dijo Ah cagado Sin embargo Zeus estaba contento Porque pues Si Le han dado la razón Pero cagada con el tipo Me dio la razón Claro No lo protegí Pero es que Para esta Era Era Para esta Que es demasiado O sea Era Era Dios mío Era 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 Cuando se encaprichaba Con alguien O sea Para hacerlo Sufrir Es Vamos Bueno y que Cuéntame la historia Entonces Lo que pasó Fue que Zeus dijo Bueno Ya lo dejaron ciego Mi hijo Pero yo le voy a ayudar Pues me dio la razón Y hizo que Fuera Como sabio Lo hizo sabio O adivino No me acuerdo Por ahí lo hizo Ok Listo Bueno Ahora si viene la historia De Narciso Es que Esa Esa Era como El principio O sea Yo no Yo donde la vi El man que la contaba La contaba super bien Pero bueno El caso es que No me acuerdo Quienes son los papás No se si tu lo sabes Pero el man mencionaba A los papás Que eran No se Quien con Quien con quien Allá en el Olimpo Y salió Narciso Y salió hermoso Y el man decía Que pues Ser hermoso Pues uno dirá Que tiene todas las ventajas Si porque uno es hermoso Pero en el Olimpo No es muy bueno A ver Canzon Si en el Olimpo Pues digamos Que ser hermoso Es más una Una maldición Que una bendición Ya Porque Que todos los dioses Quieran con uno Es complicado Complicado Si es complicado Entonces La mamá Del chico Narciso Fue a donde la adivino No me acuerdo Como se llamaba La adivino Fue a donde la adivino Y le dijo Le pregunto Oye ¿Será que mi hijo Si va a ser feliz Acá en el Olimpo Y todo eso Y tal La adivino le dijo Así en su ceguera Narciso va a ser Feliz Siempre y cuando No se reconozca A sí mismo Le dijo así O sea ¿Cómo así? Va a ser feliz Siempre y cuando Pues eso le dijo No se reconozca No se reconozca A sí mismo Exacto Pues yo tampoco lo entiendo Pero Ah ya entiendo Entonces cuando Él se quiso A sí mismo Es porque se vio Su reflejo Por primera vez Puede ser Puede ser Por ahí Bueno Continúa Continúa Lo que dicen Los adivinos Sí, sí Hablan con metáforos Bueno Siguió Narciso Y todo ese cuento Y la vida de Narciso Eso es curioso Porque pues según Lo que cuenta el muchacho La vida de Narciso Tampoco es que fuera feliz O sea Él 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 vivía Como estresado Porque veía Que toda la gente Era súper enamoradísima De él Ya Es más Dice que tuvo Un mejor amigo Y el man era Taragadísimo Taragadísimo Ay qué pelle ¿No? O sea Como que Como ser tan lindo Tan lindo Tan lindo Que es que no puede Como que Ser social Porque todo el mundo Quiere con él Sí, exacto O sea El man no puede Tener amigos Porque todos Todos van con la Con la Con la intención Con la segunda intención ¿No? Ah, qué pelle Entonces Tuvo problemas Con el amigo O sea Como te digo Pues Para mí Yo escuché esa historia Una vez No es que me la sepa Así full Pero el caso Es que tuvo problemas Con el amigo Y en un momento Narciso Le dijo como que Parse Mire Parse Un amigo Un amigo Yo lo quiero mucho Pero entre usted y yo Nunca jamás en la vida Va a pasar eso En nada O sea No hay ni No hay ni la más mínima Ni la más remota Posibilidad Y mejor dicho Lo frenó en seco Pero a lo feo Feo, sí De poder estar mamado Pero entre comillas Feo Porque pues Como que no lo mantiene ahí Enamorado Sí, sí Sí Pero digamos que Es que Pero él se molesta Pero él se molesta De hacer eso Sí Pues sí Sí Entonces dice que el man El amigo se puso Pues Se puso enojado Se puso Le dio demasiado duro Le dio demasiado duro Y le dijo Como que Así como Sufrí yo Te decido Que sufras tú En el amor Y que yo no sé Que algo así Y se ahorcó ¿Se ahorcó? Se ahorcó Ay, juve madre Imagínate El pobre Narciso Ahí como que Pues en el fondo Uno dice No, pues no es la culpa De él Que el otro Estuviera tan tragado Pero el pobre Como que Jue madre Pues claro Le echó Se va a sentir Súper culpable ¿No? Que pelle Exacto Exacto Narciso sufrió mucho Narciso sufrió mucho Y Bueno Entonces En esa En esa historia Pues él Siga por ahí Se fue a un bosque O sea No me acuerdo exactamente Pero se fue a un bosque A meditar Y ahí Y a como A estar solo Porque estaba muy triste Claro Ahí viene otra historia Aparte Que contaba el tipo Es que era Era como Historia de muchos personajes Que se juntan ¿No? Y era una No me acuerdo Como se llamaban Esas como Ninfitas De un bosque No me acuerdo De pronto eran ninfas Sí Pero no sé si eran Yo con ninfita Pero yo creo que es una ninfa Pero no sé si eran ninfas Y había una que se llamaba Echo Ah sí Sí Es una Sí Es una ninfa Se llamaban ninfas Echo Entonces ¿Qué pasó? Ya la conozco Sí La historia de Echo La conoces Con Echo Lo que pasaba Es que Echo Era chismosita Tenía una voz muy hermosa Pero le gustaba así El cotilleo Creo que ella fue la que se enamoró De él Algo ese Sí Sí Exacto Exacto Bueno, bueno Dale Entonces Entonces ¿Qué pasó? Zeus Muy horondamente Iba a visitar las ninfas Bastante seguido Claro Sí Tenía sus negocios Con las ninfas Sí Se iba allá un seguido Y pues Mejor dicho Esa era Cotillita Buena Para Echo Que empezaba Uy Ese se usa Anda Mejor dicho Anda 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 ¿Cómo es que decíamos? ¿Cómo es que decíamos? Anda Travieso Anda Travieso Juguetón Se usa Travieso Un poco Travieso Un poco Un poco Ya Entonces la ninfa Ahí Mejor dicho Ya no es que fuera chismosa Sino era comunicativa Entonces empezaba ahí Hasta que cuando se dio cuenta Por ahí apareció La señora era Ah Juguetón Y la encontró a Echo Con su linda voz Hola Echo ¿Cómo vas? Cuéntame los chismes Los últimos chismes Del día Por ahí A mis oídos Ha llegado Cierta información De mi marido Que frecuenta Por aquí Este lugar Más de lo que debería Y era que tú Me comentaras A ver Me dijeras A ver Qué pasó Y Echo Pues obviamente Se poposeó encima Fue madre No fue madre Porque estas peleas De pareja Están complicadas Entre si Se usiera Y estar aún en medio Como que mejor dicho Si por darle la razón Al otro Ya lo volvieron ciego Sí, sí Imagínate Eso es complicado Entonces La Echo Lo que le dijo O sea Yendo en contra De su naturaleza Comunicativa Le dijo No La verdad No Yo Yo al señor Seus No lo he visto Por acá No Jue madre Y él dijo Ah bueno Le creyó Porque pues O sea Echo ya tenía Su famita De ser Pues chinesita Ya Entonces Era le creyó Y dijo Bueno 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 Todo pasó No me acuerdo No me acuerdo Si pasó algo ahí Para contar Pero El caso fue que Era Supo que Era mentira Y se fue Y se fue Y se fue A donde la A donde la Echo Y le dijo Oye Tú 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 me mentiste Y yo te voy a castigar Ah Te gusta mucho tu voz Y te gusta mucho chismosear Eso O sea ¿Sabes qué? Te va a quitar la voz Y Después dijo No, no, no No la voz es bonita No se lo va a quitar No le va a quitar la voz Pero le va a quitar el chisme Ahora usted lo único Que va a poder hacer Es repetir Lo último que escucha Y Echo dijo Escucha 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 Que pelle Y la dejó así Y se fue Y bueno Esa es la historia de Echo Entonces Volviendo con el Con el Con el Narciso Estaba triste Se acostó por ahí Cerró los ojos Y cuando los abrió Estaba Echo Que lo había visto Pero tenía la cara Enfrente de la cara De él Imagínate tú Abrir los ojos Y ver la cara De otra persona En tu cara Sí, o sea Pero con esos ojos Llenos de No sé si decir Como de Enamoramiento De ganas Como que O sea Que ella quedó Obviamente Flechada Flechadísima Entonces el Narciso se asustó Y le dijo Me hubo dicho Le dijo que Que O sea Se asustó Y como le había Acabo de pasar Esa situación Con su amigo Entonces Claro Le dijo No Abrase Mejor dicho Que Mandó a Echo La pobre Llegó el bulto La pobre Llegó el bulto La abrió Y qué tal Entonces la Echo Se fue muy triste Y desconsolada Y se metió En una cueva Se metió En una cueva Ahí a estar triste Y bueno Afrodita Ahí es cuando viene La Afrodita Que era muy amiga De Echo Porque pues también Le gustaba un poquito Eso del chinecillo Fresco Le gustaba Entonces ella Se apelló a Echo Y Echo Ya estaba muy triste Entonces Quería ya como Quejar de sufrir Porque lo que le dijo Lo que pasó con su voz Y lo que le dijo Este muchacho O sea Mejor dicho Eran muchas Muchas cosas Entonces Afrodita Lo que hizo Fue que separó Como el alma De Echo Como de su voz El caso es que La voz la dejó En la cueva Y a Echo No sé No se me acuerdo Pone la mano Sí o sea Bueno Algo así Algo así Algo así va la cosa Me toca volver a mirar Ya O sea Que separó La voz de Echo Del cuerpo de ella Algo así Sí Algo así Y la voz quedó En las cuevas Y bueno Ese es el cuento De los Echos Que yo no sé Qué Y qué tal Ya Bueno Y él Y lo que pasó Fue que ahí Después del susto Narciso Quedó como Como Actado Y Uff Ella vive un rito Y él vio su reflejo En el río Y Se enamoró De sí mismo Sí o sea Después de todo eso Él vio el reflejo Él vio el reflejo De él Y se enamoró De sí mismo Sí el muchacho Que yo escuché De la historia Que después obviamente La contaba Mucho más detallada De lo que yo la cuento Probablemente el mal Sabía todo eso De la mitología Claro Él sí decía Que hay una versión Me acordé Cuando tú lo dijiste Que dice que Que Eso es como una Algo que le echan a él Creo que es Afrodita Que lo hace verse Que como que Que se vea el espejo Y se enamore Pero él dice que Personalmente No le gusta esa versión Sino le gusta más Como esta otra Que ocurre todo Como a punta de casualidades Y que recuerda un poco La profecía Por así decirlo De él Del adivino Ya Que cuando él se viera Pues Y va a pasar algo ahí Bueno no me acuerdo ahí Cómo es la cosa Pero el caso es que Afrodita lo termina Convirtiendo a él Afrodita o era No me acuerdo cuál de las dos Lo convierte a él En una planta En el narciso Que nace en la orilla De los ríos Y por eso Cuando él Termina de crecer Como que se encorve Y queda apuntando Hacia el agua Ya Moviéndose Algo así fue la historia La historia Que escuché Si la acabé de escuchar Bueno pues No ahorita Como hace unas tres horitas La escuché Y dije Uy Me dieron ganas De mandártela Pero Pero se me perdió Ya Y mandé el celular Como para atrás O sea Leí el retroceder Y eso De que llegan Un montón De otros videos Y se perdió Para siempre Va a ser como Un tipo Un tipo Metalero ¿Y el tipo? Si, si Mira Mira cómo Está chévere Está cargándose La cámara Ah Yo pensé Que el que me contó La historia No, no Yo dije No, no No tenía cara De metalero A ver A ver A ver Espérame Que estoy cargando El celular Algo así No sé Canzon Ah, si Tiene cara De metalero Ah, le puse La cruz La cruz Metalera Claro, claro La cruz A ver Canzon A ver Algo así Como que El metalhead Como para que No sea lo mismo ¿Sí? ¿Qué quiere? Ay, Dios mío Ay, ay, señor Jesús ¿Qué quiere? Esto es lo que tenemos aquí Este Es un perrito Uy, mira, mira O sea Esto es una exclusiva ¿No? El bueno de Romeo Sí, sí, sí Dice el Romeo A ver, a ver Dile que me mande un beso Mande un besito Mande un besito Mande un besito Mande un besito Yo le estuve recogiendo suficiente popo para mandarme un beso Mande un beso Mande un besito Mande un besito Mande un beso Mande un beso Acuérdate 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 de esas noches conmigo Romy Mande un beso Deja, 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 deja que escuche mis labios para que, para que se acuerde Mande un beso Mande un beso Mande un beso Romy, acuérdate A ver si empiezas a calar la lengua como antes No Está ahí como si Romy ya me cambió Si, Romy, usted es de esos Romy es de esos Que, que, mejor dicho, ya, 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 ya no se acuerdan de nada Mande un beso Yo no se acuerda Mejor dicho Pasó página Pasó página Tan rápido pasaste página Sí, sí, ya pasó página Él no se acuerda de nada Es buena de Romy Es buena de Romy Ese man que, ese man que estás dibujando Se ve un poquillo Con todo respeto Se ve un poquillo putillo ¿No? ¿Por qué? O sea, se ve que es como que ¿Por qué? Se ve un poco así como que Mejor dicho Hombre, hombre, hombre Mejor dicho Don Juan Don Juan Ah, ya, ya, ya Un poquito Yigo Exacto Eso me refiero con Ah, no, 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 no No, 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 no Eso me refería con Un poquito Un poquito Pero no, le falta Le falta la sonrisa de Zephyrus Es que está un poquito Sí, se ve un poquillo No sé Orejas de vaca Orejas de vaca Uh, y si le ponemos orejas de venado ¿Qué orejas de venado? Sí, para que haga juego ¿Y por qué? Pues no sé Vamos a ver cómo se ve Pero, o sea Ahorita mejor dicho Se vienen los furros Pues podemos quitarlo Si no queda bien, ¿no? Es que no sé Este espacio acá No me gusta Ah, es que ya Lo que ya del cuerno Está bien cornudo Pues yo no lo voy Con cara de cornudo Lo hago más bien De cara de que pone De que pone cuernos Pero no No de cornudo No sé ¿Qué dices? ¿Algo así? Con un... No lo sé 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 Sí, no Como que no Pero sí me gustaría Como hacer algo aquí Para que le llene Los espacios Y si lo haces elfo ¿Será que lo hago elfo? Un metalhead Pero es que es tan típico Del elfo Con pelos Con pelo Con pelo largo Por eso es que Le di como cara de elfo Le hacemos elfillo De elfo un poco golfillo De una Elfo golfillo Y si es elfo Vampiro Ya no sería mucho Un elfo vampiro Con una cruz Y medio golfillo Medio golfillo Es que tiene orejas Como de murciélago ¿No? Sí, tiene orejas De murciélago Y aparte Se le ve como colmillitos No sé A ver Entonces más bien Como que nos vamos Por murciélago Ay, pero es que ya tenemos Un vampiro En gris Pero es que esto es diferente Ah, no Este podría ser Como el hermano mayor O podría ser un vampiro lobo Este puede ser Como el hermano mayor Si un vampiro Tiene un hijo Con un lobo ¿Qué sale? ¿Qué sale? Es que lo hago ¿No? ¿No? Bueno, no, 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 no No nos vayamos a No cruzamos esas fronteras Todavía Todavía no estamos preparados Para esas fronteras Así que no sé Bueno, bueno, bueno Entonces Listo Vampiro no ¿Por qué? Porque Ya hay uno así Una ideilla Y voladora Y fugaz Y si hacemos el El toro Con cuernos de toro Ya la otra Esta es la vaca Y este es el toro Porque miren los cuernos Pues no serían muy predecibles Pues sí, ¿no? Pues mira Pero es que Es muy raro Un cuerpo así Como para un toro Normalmente Los toros Son más agarrados Seríamos como Un poco Los ganaderos Sí Los ganaderos Sí Pues un venado Es como más Bueno Pues no necesariamente Tiene que ser un furro Sí Pues no Pues me gustaría Como algo acá No sé A ver Va a ser formas Una guitarra Voy a hacer formas aquí A ver Que se nos ocurre Y si lleva una guitarra Una guitarra Una guitarra acá Sí, no sé Sí, sí El vago El vago es el guitarrista De O no Yo creo que era también Como el de las baquetas ¿Cómo se llama? El tambor Ah La batería La batería Pero yo creo que De pronto Sí una guitarra No sé ¿De qué color es? Es gris Él es gris ¿Y qué representa el gris? El gris Normalmente representa depresión Pero este es más deprimido No se ve No Se ve un poco Golpillo Se ve como que es del golpe A ver Vamos a Vamos a recordar Que es lo que representa el gris Gris Grey Color Psychology A ver Calma Relajación Sí, como el típico tipo Que al que no hay que presentarle A la novia A ver Solo Lounding Básico Rígido Inteligente Bueno Inteligente Inocente Fresco Inocente No tiene cara de inocente Ay, que más Si se me ha necesitado Si esa cara es de inocente Joder No, el tiene más Más tirando a negro Así que A veces son mezclas Neutralidad Ah, yo lo pondría morado Balance Inteligencia Fuerza Depresión Hibernación Falta de energía ¿Qué? ¿El gris? Sí Misterio Ah, no Misterio es El El negro Este me alegó Como una cara Así como Como lo tiraría De verde o morado No, yo creo que Él tiene cara de negro Por el misterio ¿Por lo metaler? No Por el misterio Muy estereotípico Neutral Conservativo Formal A ver, a ver ¿Cómo es el negro? ¿Cómo es el negro? Para ver El negro Es fuerte Poderoso Clástico Confiado Sofisticado Peligroso Bueno, peligroso Sí, peligroso Misterioso Bueno Y el morado El morado Pero no, no, no Es que necesito hacer Un gris Necesito hacer un gris Pero entonces tienes que cambiarle cositas Porque ahí tiene cara de picarón Pero no importa Puede haber un picarón gris ¿Gris? Sí Puede haber un picarón gris Ya sé, pues sería cambiarle La mirada un poquito Y ponerle como si fuera Si fuera una mirada como esos perezosas Mirada perezosa Uy, pero es que los ojos se quedaron chimbas Yo sé, pero O sea, como los vas a dañar No Sí No, no No, no Dejarle 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 dos ojos así Que mejor dicho Porque la otra sería La otra sería La otra sería como ojos así Es que mira, mira, mira Mira Los monomuts Tú me dijiste Que son los ojos Sí Esos ojos Porque podría ser Los ojos así No sé No sé Yo dejaría los ojos Como los tienes Sí, ¿no? Sí, porque quedaron bien O sea, quedaron chingas Ella, ella perdió La mitad de su personalidad Sí, sí, sí No, pero es mentira No queda ni tan mal Creo que así queda mejor Uy Vuelve a los ojos Que acabas de poner, porfa A ver Así como para esas dos Así, sí, sí Ya Ya Bueno, no está ni tan mal Tampoco, ¿no? Así Como un poquito Como que ¿Qué pasa? Como que ¿Qué pasa, brother? Me parece que ahí No está mal No está mal Porque ahora puede ser Ese conquistador Pérezoso Sí, como ese Pérezocin Sí, porque cara Cara de De golpillo No, toda tiene Entonces puede ser Un poquito como Que le gusta que le hagan Que le hagan O sea, que le gusta Que 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 Ya Más Bien Como Aprovechado Tengo que Rápido Aprovechado ¿Qué tal si le subimos acá el brazo? Y le ponemos un brazo así ¿No entiendes? ¿Cómo así? A ver Ah, ya te entiendo Como rascándole la cabeza Sí, como... A ver Lazy pose De momento me parece chevere Que le veo cara como aprovechado Como de que, y trabaja por mí Sí, algo así Trabaja por mí porque Yo estoy ocupado chateando con tu chica A ver, mira como es Lazy pose A ver, como... El problema es que esta pose... Tiene como... Se va para un lado y se regresa Más o menos aquí Pero espera... Pero esa... Pero la mano ahí en la cabeza, André, una pregunta No, no le queda bien Porque sabes más de estos temas de anatomía y eso Esa mano ahí en la cabeza No... No... Sí, como tiene que quedar así como es ¿Cómo que? O sea, la cara que le veo O sea, lo... Sí lo veo bien así serio Mirando como para el frente Ajá Sí, está bien No, me parece que ahí Ya con el arreglo que le hice a los ojos Ya lo veo gris Ya veo como gris Sí, como más flojito Más... Más chico de la vida fácil Estoy pensando ¿Qué más añadirle aquí? ¡Oh! Creo que ya sé Espérame ¿Dimero? ¿Dimero? Voy a agregar un cigarrito Un cigarrito ¡Uy! Excelente, sí, sí, eso Claro, claro Es porque cara de mala influencia sí tiene Sí, sí, mala influencia Es como ese tipo... Como en el vicio Voy a... Está en el vicio Está bien vicio Me dieron ganas de maní Me hablaste de vicio Y me dieron ganas de maní A ver, ven Espera, ven Mano Hand Vin Cigarette A ver Espérame un segundito Ya vengo André Dale, dale No te preocupes Estoy buscando una mano acá Que funque A ver, ¿usted qué hace? No señor Una buena mano que funque Una mano de referencia Que esté mostrando hacia el frente Una buena mano de referencia Está difícil Está difícil Está difícil Está difícil Está difícil Está difícil Está de frente Un poquito de lado Ojo Ojo Vamos a poner acá Vamos a poner acá Un... Si... Este... Un... El humito puede bajar hasta acá Tipo así Tipo así Tipo así Y acá un cigarrito Que venga así Pero ahora el problema Va a ser la mano Le vamos a jugar acá un poquito Con... No sé Quizá buscando una manito de referencia Ojo Diabola Pero... El ¿Qué le No sé ¿Qué le Peque Es Me Cu Tell Lo 介 A ver, a ver, un cigarrito No es complicado Cuando no tiene referencia es más difícil Es más difícil cuando no hay referencia La referencia No sé Oh, ok, de pronto Vamos a intentar otra vez Vamos a borrar, vamos a borrar A ver, grosero, no Atacando otros perros, no señor No Acá tengo la referencia Acá una referencia simple No es más Algo así Le hago algo así Pero que pasa Ya vengo No, 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 no Espérame que acá quieren salir Espérame ¿Quién quiere salir? ¿Los perros? Si, una Espérame Abrele acá a la partita Permiso Permiso A ver Pase pues Pase Pase Listo A ver joven, permiso Ahí está Ahí está Ahí está Continúo Estoy intentando hacer La mano Que es un poquito complicado ¿Un poquito? Un poquito Muchísimo Complicado Un poquito complicadín Ay Acuérdate De la tarjetica Porfa ¿La tarjetica? ¿Cuál es la tarjetica? La tarjetica La tarjetica ¿Cuál tarjetica? Ahorita te comento Ah, ¿La tuya? Si, si Para lo de referido Si se podía ¿Te acuerdas? Ah, si, si No, no, ya miren No No se fue Se me dio Se me dio a escribir Te quedan contigo Ah, no Relá Tu relá Bueno, entonces yo Ah, mira la mano Que le estás haciendo Uff, que lámpara Estabas Que durri lámpara Si, si Es mi ciudad Es como son de geniales Por eso te dije Que un cigarrillo Que tal Que lo que faltaba El cigarrito Por eso te decía No, que pronto la mano Ahí con el cigarrillo Que mejor dicho Que le haría personalidad ¿Qué es? Mis ideas, mis ideas Ganadoras Ahí das tuya Totalmente mías O sea, yo dije Ah, todas ahí todas Como perdidas Como que no sé qué hacer Y yo dije No, mira André ¿Y qué tal un cigarrillo Ahí? ¿Qué tal? La mano en el frente Y dibujé Dibujale para allá atrás Al humito a ver cómo se ve Y tú dices Vamos a probar Mira ¿Qué pasa? Ocurre magia Ocurre magia Justamente El cigarrito Y... Ah, ok El mano es vieja escuela ¿Por qué cigarrito? No es ahorita como Lo de moda ¿Qué es el vapeo? Si, si, si Esta es old school Old school Old school Si, si, si Ese es que Un monomut Un monomut Prometedor Es ese Y... Y acá No sé como ¿Será que ponemos guantes O más bien como Uy, pero el man El man es guitarista Te da guantes Claro, ¿eh? Claro O sea, el man es... El man es facherín, ¿no? Facherín, facherín Tiene que ser facherín Ahí como... El guantecillo Para... Es un chico malo Tengo moto Un cigarrillo Un cigarrillo Un cigarrillo Un cigarrillo ¿Será que lo hacemos como... Como el pillo? Como tú dijiste ¿Te imaginas? Un elfo metalero Ahora con cigarrillo Ahora con cigarrito Queda chévere Pero no lo hagamos tan... 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 Tan vampiresco Más bien un... Un elfillo Un elfillo perdido Un elfillo perdido Un elfillo ¿Qué te parece? Sí, eso Quítale los colmillos Sí, quítale los colmillos Sí, quítale los colmillos Sí, quítale los colmillos Un elfo Un elfo del metal Un elfo del metal ¿El elfo del metal? Pero... Pero... Pero no... No has dicho que... Que no querías hacer elfo Porque ese peinado Era muy elfico No, pero es que... Ya poniéndole... ¿Qué? Poniéndole perdición Que... Que bacano Ah, ya Sí, o sea, como que no es tan elegante Como un elfo debería, ¿sí? Ya, se hace el... Elfo... O sea, hay un contraste Descarriado Sí, un elfo descarriado Eso Bueno, yo voy a... Y de pronto acá unos anillos Estos hace tipo... Oh, Warcraft Algo así No, está bacano Está bacano Está... Está... Chéverecillo Bueno Esa es la mano Algo así Parece que estuvo buena la referencia Ya podemos quitar la referencia Y... Vamos a hacer... Vamos a hacer... Vamos a hacer... Vamos a... Vamos pa' la playa... Vamos a hacerle borden Normalmente... Ante... Ante... Ese... Ese town Que me dijiste Con el de vamos a la playa Yo hubiera continuado Pero... Es que... El copyright El copyright Tom... Tom... Ah... Sí, sí, sí Ah bueno, entonces que juego decidiste de jugar Ahogar... Ahogar Tomb Raider Tomb Raider Tomb Raider Tomb Raider 2 Para los que... Pues... Que quieran saber Voy a tirar un montón de talento en Tomb Raider Y... Lo único malo... Ajá... Es que... Solo yo lo voy a ver Ajá... Porque no va a ser estremeador Ajá... Quiero, quiero, quiero permanecer así Como un talento no descubierto Ajá... Sí... 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 Eh... Acá en la mano Vamos a ponerle como un... Espérame... ¿El anillo de pureza? Espérame... Espérame... No sé por qué está el borrador tan suave ¿Me pondrás que el anillo de pureza de Disney? Ja... No, no, no... Como un... En el guante con un ventilador acá de... Se le da la mano, sí... ¿Cómo así? ¿Un ventilador? Ah... Ah... Ya entiendo, ya entiendo Sí... Como un... El huequito Algo así... Yo como... ¿Sabes qué le falta? Le falta un tatuaje Está muy san... Está muy sanito Está muy sano ¿Qué tatuaje? Un tatuaje así... Un tatu... No sé... Un tatu... Tipo... Así... Así en el brazo, no sé... O en el pecho Céltico... Céltico... En el pecho... No sé... Ese tatuaje que es como en la parte superior pectoral Lo que me gusta es que el man es celta... Y tiene una cruz cristiana... Mira... Qué... Qué cosa tan loca... Eso está bien loco... Sí... Le pongo un... Corazón... Que diga... I love you, mom... I love you, mommy... Sí... 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 A ver... Cansó... No... Pongo el foguito... Se viene Tomb Raider 2... Ya... Preciso... Eso... Eso... Eso es lo que hago de... De... De ir con otras personas... O sea, con otra gente con... Que no es de... La familia y todo eso... Porque... Vienen, entran, vienen, entran... Y que... Seguimos acá en cerrado... ah pero... con roommates es, con roommates pero pues yo no he notado así nada, así en el stream no? está bien? pues sí pero a mí no me gusta casi y entran y los perritos se asustan, no sé, no comienzan nooo pero bueno así toca así toca al principio toca así y luego ya y luego ya, mejor dicho luego ya cuando no está mejor vemos nos abrimos open del parche si, nos abrimos del parche no sé, tiene como un, como un aire como a Van Halen, no sé, está acá no? si no, el man, el man que chimba me gustó y está bien guapi pero no, 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 no pero es con esas manos que uno no se mete ufff, chévere hacer como un... como un que? como un lore con este man hacer como un que? como un lore con este man ah pero todos los monomotos tienen lore no? si, 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 pero chévere trabajar te emociona más el de este tipo si, claro, está chévere o sea, hacer un lore de este tipo un elfo metalero, quién sabe me parece interesante bueno, se vino, se vino el Tomb Raider la salud esta chévere y pero le bajó volumen me pregunté si este, si este man lo que lo lo pueden que? lo pueden ajuiciar si no interesa ajuiciarlo a ver es que este man de por si de como personaje esta bien hecho osea ajuiciarlo como que como que osea toca tener mucho cuidado como se ajuicia porque si uno comete un error se lo puede estar tirando osea si uno quiere ajuiciarlo porque este man puede ser super super mala influencia pero de pronto el man cuando a las personas no lo ven de pronto si hace aseo si hace a la casa si no sabe pues es un buen tipo si tiene cara a cara a cara de malo pero puede ser buena puede ser buena tu lo quieres lo quieres osea mejor dicho tu quieres que sea un incomprendido no 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 porque a ver porque si nos vamos por un por un sojo dios y uno por la grosería gratuita por los que hayan jugado Tomb Raider 2 alguna vez en sus días me entenderán por que a veces pasa en las cosas si nos vamos por un romance si nos vamos por un romance está chévere la idea imagínate un romance con este tipo digamos que una nena que es que el problema de los romances hoy en día es que la nena es súper sencilla pues no el problema, sino que así es como la gente como que se como que se intenta como como identificar con la con la porota la main character siempre es como tan sencilla o trabajadora o todo así no tiene así nada especial entre comillas pero esa es la idea, para que uno diga esa puede ser yo, si soy me encontré a tremendo para que digan para que digan si soy si soy mira el bizcocho raro el bizcocho raro que me puso cuidado y entonces puede que se acuice pues lo interesante es que a ver funciona esa técnica funciona como es la historia funciona pero ahí será quien sería la pareja de este man o sea de los monomuts que ya tienes si de los monomuts que ya tengo quien lo ajuiciaría ya mmm 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 uy 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 voy a quitarle la mano uy porque me me saca esto me interesa yo creo que pues no sé mmm a ver si me va a dar aquí nada quien de los monomuts me va a caer pero que peligro esta vaca o sea la vaca puede ser muy arqueóloga y todo lo que quiera pero pero se la pasa destruyendo la naturaleza eso va a matar dos águilas que probablemente sean el símbolo de algún país a ver parece que no le caen miedo a los nativos a los nativos ajá es que pero no le he puesto nativos siempre le están buscando para matarla uy hay dos águilas ay no estoy guardando un timelapse ok ay no Andre que está pasando o es si ya 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 como que falla le dije falla que falla y ya ya... Esas payasas hay que tener cuidado con esas payas No pueden oscurrir tan seguido Que te pasa? A ver A ver, a ver, a ver Exploring, exploring por acá A ver si encuentro un paquete de balas Un paquete de balas ahí extraviado en el... En los montes tibetanos Así de casual, no? Cuando uno va a los montes tibetanos Y me dice, ah no, por ahí debe cargar una... Unos clips de minibus y o sea Oh ya Así que se dejaron aquí Como que ah bueno Casual Casualísimo Waaaaaa Yo que estaba pensando? Ah si, estaba pensando en el lore de este vaguito Como llama? Como le pondrías? Mmm... Tiene que tener un nombre elfico, no? Alan 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 Larry El nombre elfico Jonathan 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 O sea no Jonathan sino Jonathan Si, si, si Jonathan A ver No, mmm Un nombre elfico? bien Ya estoy jugando con mis emociones, al full A ver Y donde estan? Mmm Rigo Overta Ven 西裝 pedro pero 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 yo creo que pero funciona para cualquier caso es un hombre como esos que como esa es la vieja confiable oiga algún protagonista de algún anime llamó pedro no la historia de pedro que se llama el anime pedro así como naruto que se llama el auto porque no una pregunta como si uno canta una canción muy vieja que tiene copyright o en el como si es muy vieja no creo no ah pues no sé igual si cualquier cosa me dan un anuncio y me dicen oye y meten un strike un strike si me dicen oye y esos strikes se vencen o sea o si acumulas tres o son vitalicios no yo creo que es para toda la vida o sea que en tu vida tu digamos si el día tu coges dos strikes pues ya solo te quedaría uno y en cualquier momento paila si pero es que a ver es que hay mucha gente que hace covers entonces no sé yo creo que es cuando es directamente de la canción no sé si uno cantando pero no sé aunque yo sí he visto streamers que como que cantan un poquito pero no cantan más por por eh un canal de covers de música colombiana jhm na 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 jhm como es bonita como es diferente la 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 ya no a ver cual de los de los monomones que tenemos este este rodito podría funcionar yo descartaría yo descartaría el blanco o sea yo descartaría blanco negro y obviamente gris o sea no puede ser esos tiene que ser otro color un poco demandante pronto un verde si tiene que ser un color que ya exista la verde nosotros hacemos una verde es un poquito vanillosa pues sabes que yo creo que si tipo tipo he was a boy she was a girl él era un skater boy y ella bailaba ballet tipo ah entonces de pronto una chica que sea como muy como muy fresa algo super fresa demasiado fresa si la verde una super fresa verde verde cuantos tenemos una una ah ya me acorde la fresa es bien bien canzona bien canzona y se fijan marcas se fijan si me entiendes claro como que si no es Gucci no en la moto que la vayan a montar si 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 es muy Gucci no si no es Gucci no si no es Gucci si no es Gucci si no es Gucci como es fuera como quiere una Gucci bueno si bueno si a ver a ver a ver a ver saltos milimétricos algo así precisos uff sería muy muy Lore este 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 me gusta ser como Lore romántico porque me da mucha mucha imaginación y la gente hay mucha gente que se emociona por eso ooo voy a grabar porque es como el mas real es como el mas real osea como el mas que le pasa en la vida real a ver despues del drama le sigue el romance osea el drama es lo mas parecido a la realidad despues sigue el romance pues entre comillas porque hay mucho romance que es esto eso típico final feliz y todo eso que pues es no es tan ligado a la realidad pero pues es como lo que la gente le parece bonito osea como que lo que la gente busca ser feliz ya entonces el man se llamaba como en fin que llamamos henry henry se puede llamar henry o se puede llamar uuuu uuuu a ver a donde llegue a donde llegue a donde llegue se puede llamar uy 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 a esta pobre vagales le quieren incrustar un cono de hielo en la cabeza y eso como que no es bueno para el cerebro yo he escuchado por ahi como que no es bueno cuando te atraviesa en la cabeza con algo aunque no es bueno para la salud si eso como que como que no es recomendable como que no es recomendable pues le haga de quejas cuando le pasa jajaja ay pues yo me acuerdo la primera vez que jugué como es que llaman la cual fue la que yo jugué en tu comportador creo que fue ehh que la vieja por allá se cae se le incrusta un ay si una estaca en el pulmón por eso es el not on rider es que la ponen a sufrir pero en las cinemáticas si 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 ya me acordé se le incrusta ahi en el pulmón la la super estaca y ehh ah me paro si ya me acuerdo camina como si nada y si la hogar resiliente la hogar resiliente mostrando el poder femenino ah que una estaca me atravese un pulmón no pasa nada no pasa nada sigo no mejor la dejo mientras tanto mientras llego donde un doctor como para que no sigo 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 la saco y sigo con mi misión de escalar este de explorar este lugar seguir escalando si no ese juego es chévere yo los va a jugar todos se acuerdas ah si 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 voy en el 2 vamos lento pero seguros lento y contento ya vamos el primero 2 ahi el mas dificil pues yo creo que el mas dificil va a ser el 3 creo que ya lo he dicho varias veces me estoy preparando psicológicamente pero pero es bonito digamos jugarlos seguidos porque uno los puede como analizar no ya osea por lo menos yo creo que ya te había contado ajá pero por lo menos en comparacion del 1 y el 2 uno ve varios cambios ya por lo menos los mundos del 2 me parecen un poquito mas dinamicos ya como que tienen mas cosas como que sobre todo tienen mucha mas acción ya porque los del 1 tienen como mas reglas el 2 es como que uno tiene que combatir mas entonces es mas facil que uno muera ya si porque sale mucho enemigo es mas yo yo creo que hay mucha gente que se identificara con el vivir grabando no ajá si pero en el 1 no me hacía tanta falta como en el 2 ya ya en el 2 como que cada cosita que tu pasas pues ahi habrá gente que se lo pasa de todo todo mundo no pero pero no yo cada pasito que doy como que joder madre me pueden matar me puede llegar algún águila y quitarme la cara si algo puede pasar entonces como mire ya hablé al águila o puede escuchar un águila o puede escuchar un águila el mire esta arriba mía quiere quitarme la cara algo asi si eso cae que vi vamos a seleccionar esto si pan por que por que por que son asi conmigo los animalitos del bosque por que oye pero tiene que ser pesado streamear uno un juego de este tipo por que por que que pena o sea claro uno que uno que vive embarrándolas pues no se yo creo que la idea del stream es como perder esa pena y ser uno mismo y la gente se le gusta y conden a uno eh manco y no pues si que otra cosa manco que me pase este mundo en 30 segundos pero es que a ver es que hay streamers de pros osea de que son buenos en los juegos y hay streamers que no necesariamente son buenos pero venden su personalidad y su naturalidad de joder y si yo lo que quiero vender es mi talento pues ahí si creo que te dedicas a otra cosa mejor queee 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 pasa ahi te dedico esta tanco te atreves a decir eso te atreves a decir eso porque no acabaste de ver la jugada magistral que hizo y sabes que no la vas a ver no la vas a ver no la vas a ver nunca no la vas a ver nunca pero 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 ¿Por qué no está en tu stream? O sea, o sea, no la vas a ver nunca, pero para que lo sepas, que yo grabo en tu stream. No, porque no estoy viendo. O sea, ocurrió en tu stream. Ocurrió en tu stream. Una jugada que mejor dicho, o sea, yo creo que... Que me viene haciéndola y mejor dicho. Mejor dicho, Chicho. Ya, ya. O sea, ya no. ¡Uy, uy, uy! ¿O otra? ¡Cómo lo goza! ¡Cómo lo goza! ¡Cómo lo goza! ¡Cómo lo goza! No, no, no me mataron. Pero es que ves, es eso lo que vende. No vende, no vende... No vende la proeza, porque qué pelle ver a una persona que se lo paga. Y cómo que la proeza no vende, entonces ninja. Ay, pero qué pelle... Pues sí, pero qué pelle es ver a una persona que se pase todo rápido sin que lo maten y digan ¡NOOOO! ¿Sí me entiendes? Pues yo no digo nada porque yo no me gusta ver a las personas que matan todo rápido y que no les pegan. Pues sí. ¡Toma, perro! ¡Toma, perro! A mí no me gusta ver tanto... ¡Mira, mire! ¡Puro headshot! ¡Puro headshot! Tanto stream... ¡Bueno! O sea, ¿sabes lo más pro? Me gusta ver streamers chistos. ¡Muchica! ¡Muchica! ¡Uy! ¿Y usted hago qué? ¿Sabes lo más pro? Que en este juego no se puede apuntar... O sea, eso es que tú diriges la mira y aún así le doy headshots. Ah, me quitaron mucha vida. Voy a intentar hacerlo mejor, voy a intentar hacerlo mejor. ¿Qué te pasa? Porque ya les cogí el trick. ¿Ya te sabes el trick? Ya les cogí el trick a este par de cachorras que me están esperando aquí. A ver... ¿Cachorras? Este par de cachorritas. A ver... Venga, cachorritas. Venga, que les llegó sudad y... A ver... Las cachorritas. Toma headshots, 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 headshots... Váileme, 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 váileme... Váileme, 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 váileme... Ay, Dios mío. Dios mío. Te manqueé. ¿Qué te pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué te pasa? Toma, hijo. Toma. Listo, te fueron. ¿Qué te pasa? Se fueron, se fueron No estoy viendo No, pero no puedes, tienes que dibujar ¿Qué te pasa? Pues sí Ya, ya, ya mandé a acostar a mis hijos Ya los dejé arrulladitos Lo dejaste ya para... Imagínate que estaba viendo habitaciones en YouTube Estaba viendo rentas de casas, apartamentos en Nueva York Qué asco O sea, en la Gran Manzana Qué asco, o sea A ver, ¿cómo lo digo? Imagínate un nido de aves Un nido de aves Por 3.000 dólares ¿Qué es? Un nido de aves por 3.000 dólares O sea, una cosa, ¿te refieres que es chiquito y que tiene mucha paja? Chiquito, chiquito Pero no paja, sino... O sea, es que es simplemente pequeño O sea, es pequeño Y oye, 3.000 dólares O sea, digamos O sea, dependiendo por habitación, ¿no? Un buen apartamento y una habitación Cuesta mil y pequeño De 3 habitaciones, 3.000 Y eso, nada O sea, eso de que entras Y es que no te sobra espacio y para nada O sea, te toca como mover las cosas para entrar O sea, difícil, difícil Entonces, ahí está eso como que... Esos nidos Esos nidos Esos nidos Como Eso que se llama lofts Que es como ese tipo de De decoraciones Que Que tienen como la cama arriba De la habitación y abajo Como nascar Ah, ok Tema minimalista Así que Sí, sí Casa superfuncional Que mejor dicho Sí, allí es muy popular Por eso mismo Porque los espacios son muy pequeños Pero a la gente le gusta mudarse allá Porque ellos Pues piensan O lo verdad De pronto sí lo sea Que hay muchas oportunidades allá Entonces Esos personas Como que La gente que busca Ese sueño americano Que no sé qué Tener un buen empleo Una buena carrera Pues se van para allá Y comienzan en una habitación Pero hay unas Hay unas que sí son O sea, son pequeñas Pero bonitas Pero hay unas Que son Oye Que O sea Es una migaja de nada Y hay unas que tienen Baños en el vestíbulo Ni siquiera tienen baños Dentro del apartamento Espera, espera, espera Un baño en el vestíbulo Sí Afuera O sea, imagínate Un edificio De personas Y cada puerta Tiene una habitación Y el baño Está en el vestíbulo Afuera Y es público O sea Si yo voy a visitar A mi amigo O sea, tienes que ir al baño Afuera Porque no hay más dentro O sea, algo así Hay unos que son así Y otros que tienen Obvio Por dentro Pero hay unos que son así Y no se baja Y eso Y algo así Y no se baja de mil dólares O sea Imagínate Pues no se escucha Como así Que uno diga Uff, qué chingba Pues yo creo que la gente Lo hace por algo, ¿no? Pues igual Para no estar O sea Pues sí O sea Yo te digo ahorita Digamos Viviendo aquí En esta casa Grandota Es inmensa Pero yo ¿Dónde me la paso? Estudio Comedor No, ni siquiera en el comedor Comedor es cuando Cuando viene Alguien como a visitar Que uno pues Pero Pero el resto era La habitación La habitación El O sea A mí no me disgusta Lo del espacio O sea Que es pequeñito Sino la comparación De La comparación De tamaño a precio Porque esto es una ciudad Que es cara O sea Digamos Con esa plata Digamos Lo que pagas Por una habitación En otro lado Del país Puede ser una casa Más grande ¿Sí? Pero pues Si la gente lo hace Como te estaba diciendo Si la gente lo hace Es como Porque de pronto Están buscando algo Que Hasta aquí Llegó 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 El Manny El Manny Yo comí El Manny Comí Manny A la Suegra Comió El Manny Algo así La Manny A ver Uuuh No se ve Mal Llegó El Manny Y Llegó Manny Si Tenía ganar Un Manny Así Bien Bien Proteínico Mira la mano No se ve mal A ver La mano La mano Fumona La mano A ver La mano Fumona Uy no Te quedó super Si no No está tan mal ¿Has practicado El tema de dedos Y eso? Pues La anatomía La después de que aprendí Pero es que hace rato No he practicado Porque no traje Ningún sketchbook Ni nada Yo estoy aquí Sin prepararme No pues nada Nada mal Nada mal Es que Ay si hubiera sabido Porque yo dije Voy a venir acá A Estados Unidos A olvidarme O sea No voy a dibujar mucho Solo el trabajo Ah si Si Claro Claro Sino que me voy a concentrar Como en disfrutar En vacacionar Y tal Y claro Cuando ya estoy acá Y cuando ya Si Pues Ahora lo Ahora Ahora todo es Todas las Todas las acuarelas Que tengo allá Dios Mira traigo eso Pero bueno Claro Claro Cambio de planes De última hora Pues lo deja uno Un poco Con los calzones Abajo Si Si Esas termina Pues un poquito ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa? Un well money Es que está en la que te inventé Está en la que te inventé Entonces si Yo hubiera Yo hubiera pues Practicaba más La anatomía Si Si tuviera mis sketchbooks Oye pero Bueno Yo iba a hacer un comentario Del juego No me acordaba Estoy viendo una parte Que uno coge como una moto De Una moto Una moto ¿Cómo se llama? Moto de nieve Una moto de nieve Y pum Música de acción De uno O sea Es que ahora Ahora no hacen los juegos Como antes ¿No? Ah si Se mete uno de una vez En el papel Si No pero no era ¿Cómo es que era El último Final Fantasy ¿Cuántas canciones tiene? ¿No tiene que tener eso? Ah bueno 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 Tengo un 400 ¿Cómo era? Uy ese lo tengo que seguir jugando Ese yo lo estaba jugando De tu biblioteca ¿Te acuerdas? Ah ¿Podríamos esto Streamear Streamear El Discord O sea Que me compartas El juego que estás jugando ¿Pero y se ve bien? Pues yo creo que sí Debería Y yo lo streameo A mi canal A ver que pasa Y comentas Y comentas Y comentas Si ¿Comentas mi maldad? Pues no sé ¿Qué te parece? Mira 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 Te streameo esta Te streameo esta A ver Ah mentiras Copyright Es que también me da curiosidad Probar si Twitch Me manda Strike o no Si Y le pido a tu guardia De la guardia Un partagón Tengo mucho maní 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 Uy este viene con Viene premiado Viene con premio Pero que ¿Cómo es el maní? ¿Cómo es lo de vuelta Del maní que tú estás diciendo? O sea ¿Le echas qué? Que este No es que hay un maní Que venden Que se llama maní la especial Y viene maní Con limón y pimienta Y sabe delicioso Y recién lo probaste Y es tu nueva adicción Si exacto Pero compré otro También de Que tiene almendras Y de todo De arándanos Ah bueno Compré un montón de manís Para ir Pero me vino premiado Porque vino con una Con una bolsita chiquita De muestra gratis De maní cracks Voy a ver qué es eso Voy a probarlo Ah maní Voy a probarlo Y de aquí Es que comiendo dulces colombianos Manila especial ¿Ese manila especial será acá? Creo que sí Ya no lo he visto Sí porque Pues 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 De De Pues está en español Claro que Hay 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 productos Que los traducen Sí, sí Pero no Es especial No creo que sea No me acuerdo Si es el lace El lace Ah sí El lace Creo que aquí es margarita O no sé Ya No me acuerdo Algo así Algo así No sé si estoy confundido Creo que sí Creo que sí No sé Me parece que Que sí Que Uno piensa que sí Pero no Vamos a poder ver Estos manís Vamos a probar Vamos a probar Bueno yo creo que Va a ser primero Vamos a poder Vamos a probar Oye Te quedó chimba Está chévere ¿no? Gracias Sí, sí, sí Gracias O sea La verdad Te quedó muy bien Gracias A ver Vamos a La plana Vamos a A poner Como se hace Las sombras Multiply Vamos a escoger Esto así Lo que yo hago Con las sombras Es seleccionar Donde yo me imagino Que va la sombra Con esta herramienta Con esta herramienta Que se llama Lazo Uy estos manícracks Están buenísimos La muestra gratis Que me dieron Aquí Y es que Haciendo Haciendo sponsor Sigo La cantidad De gente Que nos ve Ay dios No Mannycrack ¿Y qué juego te gustaría streamear? Yo creo que lo primero Que va a streamear Es Dragon Age A ver si Si funciona ¿Será que Tu computador No te corre El más de fe? No sé Yo creo que Debe estar así Yo creo que sí Porque no es No es el mío Como tal No es mi portátil Sería probar Sería probar Sí Creo que sí El problema es ¿Cuánto pesará? Como 100 giras Esa es la otra cuestión Si hay espacio O no Pues es espectacular ¿No? Pero A ver Yo creo que Comenzaría con Dragon Age Ah bueno Dragon Age Y después de correr Es como más Más seguro Que corra Yo empezaría Con Dragon Age Y toda la saga De Dragon Age Porque está conectada Un poquito A ver ¿Qué pasa? Creo que Dragon Age No lo puede correr En un computador De esos viejos Compact Sí 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 El mío El mío Corre El mío Corre El Dragon Age ¿Qué pasa? Ah pero tuyo es bien Tu computador es bien Sí Me ocurre Entonces Bueno Entonces lo que hice Fue Seleccionar Donde yo creo Que va a ser La sombra Entonces lo que yo hago Es Pasar el Este El Gradient De acá Por acá Y por allá El Gradient No sé Sí Entonces quedaría Algo así Y vamos a poner Un poquito más así No Más como una forma De De la mandíbula Vamos a mezclar Vamos a blender Vamos a Se llama Blendear Vamos a ¿Cómo se dice? Ir a blender En español Es Difuminar Ahí está Difuminar Muy Difuminar Vamos a Difuminar Con Este Así Así Algo así Algo así Algo así Yo creo que esta semana Que tengo como un día extra Para el día extra Para el día extra He vuelto He vuelto Me llamo María Alejandra ¿Qué pasa? Me llamo Para Pero 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 Ahorita Ahorita voy Cuando termines Para bajar a almorzar Pero hoy voy a esperar Que termines Ayer Ayer estaba Que me dormía Por el Por el Cansancio Tras noche Del concierto Y nada No Pero Tampoco Me aguantas Hambre No Pero No tengo Hambre Porque Tengo Maní Aquí No 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 María Me dice que tu audio Escucha como medio bajito Ah A ver Te vamos a subir Ah Pero No puedo subirme Más Estoy al máximo Así Estoy al máximo No sé qué hacer Ah Ya Dejalo así Ya Sí Estoy al máximo Necesito Es como Una De pronto Hablar más fuerte Porque yo hablo Yo hablo Muy bajito Yo creo que Yo creo que es eso Si de pronto Yo hago el esfuerzo Y hablo un poquito Más alto De pronto La gente Me escuche De pronto De pronto Yo sí Como que Yo creo que Yo hablo Medio alto Sí Yo hablo normal De pronto Mira Está haciendo sombras Ya en la jeta Claro En la jeta Ya haciendo sombras En la jeta Ah Pero al final Si hiciste elfo Sí Al final Sí Vamos a ver Como le hago Los labios De arriba Se siente como Que el man Es El man Es del labio Delgado Vamos a Hacerlo así Vamos a difuminar Vamos a difuminar Vamos a difuminar No sé No sé No sé No sé En qué momento Ya Y ahorita Yo estoy comiendo Maní Este maní Está lleno de limón Y sal Limón Sal y pimienta Claro Pero está tan rico Que no puedo dejar de comer Tengo que hablar más fuerte Me gustaría tener como Un software de audio Que yo me pueda subir volumen Y poder hablar como A mí se me pede la gana Tiene que haber O de pronto Ay De pronto le subo el audio Aquí al micrófone Setup Acá Pues yo sí Te escucho bien Pero no sé Mariana Hacía eso Porque estaba Sí Era el stream A ver De pronto Si voy aquí Micrófono 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 A ver De pronto se habla acá el mixer Sound settings Test el micrófono Tengo 7200 corazones Volumen de vez Preferences A ver Acá Sistema sound Master volumen OBS 100 OBS 100 Input El input está bien Headset Tengo acá Inputivaces Por ser Quién sabe Cómo puedo subir el volumen Porque así aparece Que sí Que está con los bajitos Hay una manera De hacerlo Pero déjame ver Mixer No No A ver A ver Recorre el micrófono A ver Acá Propiedades Listen Niveles Está al 100 No Pero déjalo así Yo te escucho bien Está al 100 Qué feo Nada que hacer Porque está al 100 Después consigo Un Va Un cosito De De Qué De Para mejorar El Algo Yo me natura Seguí tirando talento Que haga miedo ¿Qué te vas? Ah Yo hablo muy Es que Es que No has visto No has visto El talento Que estoy tirando Algo así La nariz Uy Joder Puchica Lento Y Contento Y Cá Y Lento Me Mate Me Mate Contra Una Pared Me Mate Contra Una Pared Vamos A Ver Vamos A Ver Me Mate Contra Una Pared Pero Con Estilo Pero Con Estilo Bueno Voy a Poner Un poquito De Gradients Porque Los Gradients Son Importantes En La Naturaleza Yo por He Escuchado Que No Son Tan Importantes Una Cara Sin Gradients No Le Da Un Un Plan Que Los Gradients Están Sobre Estimados A Paso A De A La Velocidad Enorme Ahí Fue Puchica Algo Así Algo Así Voy a Pasar Esta Parte A Toda Velocidad Así Como Los Cracks Como Si Era Speedrun Vamos 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 Ay Me choqué Vamos Ay Me choqué A La Niña Si Le Parece Bonito Sería 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 Esta Me Llamó Ah Te Llamó Te Llamó Ok A Ver A Le Gustan Los Muchachos Guapos Uff Qué Talento A Ver ¿Qué ¿Qué Ves? A ver Se viene Se viene Se viene Talento Se viene Se viene Pero no puedo Verlo No puedo Confirmar Si es Talento Pero Pero no necesitas Confirmarlo O sea Tú sabes Tú ya me has visto Jugar Y ya sabes Que Todo lo que sale De mi mano Está lento Entonces a ver Listo Vamos 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 Pero entonces Será que toca Hacer otra cosa A ver Imagínate que Que todas las tardes Ha habido tormenta O sea Estoy muy Un poquito Enojada Con el Sime De acá Enojada Con el Clima Si Porque todas las tardes Turmente Y no he podido Sacar a los Perritos Me va a tocar Sacarles en la Mañana Pero el problema De la mañana Es que hay un Sol Impresionante O sea Te impresiona El sol Impresiona Tanto Que duele En la piel Ya Entonces Está Jovillito Pero si Va a comenzar A sacar Cuando no tenga Stream Los voy a sacar Y si no En las noches Pero no es como peligrosillo Pues si Pero dentro Dentro del área No se Dentro de la cuadra Dentro del área No pasa nada A ver Pues la noche No la verdad Porque vienen También puede que haya Tormenta en la noche Aunque la Torne Aunque la tormenta Está como más o menos Eso de las Cuatro Seis Hasta las Siete Más o menos Hay como rezagos De lluvia Ya La tormenta Pega más fuerte Por ahí Las cinco Es que es interesante Porque o sea El clima es pelle Pero lo ves venir Si me entiendes O sea Como que Ya sabes Que no tienes Que armar plan En Colombia Es como que Tu armas plan Y de un momento A otro Pues se arruinó Pero acá Tú lo ves venir Es como cuando Aquí es como cuando Uno alquila La cancha de tenis Si, si, si Pero aquí Tú lo ves venir Tú sabes Que en este momento No puedes alquilar La cancha de tenis Porque es temporada De tormenta Si Y ahorita En En octubre Va a ser temporada De huracanes Que miedo Ok O sea Ya sabes Que va a pasar Espera, espera, espera Yo como Como pues No he Vivido Esos Esos Eventos Climatológicos Tan peculiares O sea Tormenta Es que hay Mucha lluvia Trueno Y todo eso Trueno Trueno eléctrico Claro Ya Y cuando tú dices Huracanes Que hay viento Hay viento fuerte Claro Viento fuerte Que no sales No puedes salir Peligroso Te lleva Tampoco te lleva Pero Pero eso que tú has visto De pronto Que la gente Tiene que caminar Contra el viento Si me entiendes Y con Y si el paraguas Se le abre Y Si me entiendes O sea Que está difícil Caminar Ya O también puede Tumbar techos O sea Si depende del techo Que tengas Y la de árboles Tengo que tener un buen techo Y la de árboles O sea No es tan fuerte Como un tornado Pero si es Si es lo suficiente Para ladear árboles Y Y es grande En cambio Los tornados Son como más Específicos Por eso son como tan Como de más presión Si El huracán Puede Puede que el epicentro Sea en el mar Ya Y lejos Pero aún así Vientos fuertes Pues la verdad Yo nunca lo he vivido Entonces Hasta ahorita En octubre Tampoco te animas Tampoco me animo En octubre Sabré cómo es Y qué son los desastres Que hace Porque Lo bueno es que La mayoría de las casas De acá Están hechas Para sobrevivir Eso ¿No? Porque Es legal Es ilegal Construir algo Aquí Que no sea Que no tenga protección Que no Este para Para Repier Un huracán Si Si Tiene que resistir Un huracán Si no Es ilegal La gente no puede Bueno pero bien Si Si Bien porque Porque si es algo frecuente Pues Claro imagínate Que si estén viendo Una casa Y que no resiste Un huracán De chai Casa No Si 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 Las casas Que esas Que tú me mostraste Hace mucho tiempo Que son plegables Son como armables Así como rompecabezas También Están pensadas Claro Tienen que Si Si no No los pueden No los pueden Esto Poner O sea Tienen que tener Permiso Y certificación De que resiste Un huracán Si no Sería ilegal Ponerla aquí La mayoría De las casas Que son plegables Acá Que venden acá En este estado Que es gloria Tienen que Tienen que Tenerse Justificado De que De que Son anti Ant Ant Que Ant Se resisten Huracanes Pero a ver Chévere Que a uno Le avisen Pelle Que pase Ya Si como que ¿Cuál es el desastre Así O sea Ahí hay Hijo de pucha Mira Ya 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 Como me acostumbre Ya Ya controló Más mis palabras Hace Un momento Eso no hubiera sido Un huepucha Ya Le saltaron Dos 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 ¿Cómo se llama Esos guepardos Como que con blancos Ah Ok Las nieves Si Si Le saltaron Hacia al 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 Cuello Al tiempo Ahora yo Le salto Al cuello A ustedes ¿Qué pasa Perros? ¿Qué pasa Perros? Perros A ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah Mire como me los gozos Hijo mío ¿Qué vas a preguntar? Esto Me morí Me moriste ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mi instinto animalista Floreció Entonces como que no les No les apete bien Aunque no te llamo Dale Si Se sabe un poco El tema Vegano Como que Como que mejor No los mato Mejor no Mejor les doy la oportunidad De que Piensen lo que están haciendo Si Si Pero ahorita ya no Ya Ya me decepcionaron Bueno ¿Qué vas a preguntar? Ah Sí 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 Ahí Listo Ya 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 Les puse A mi Bueno Te voy a preguntar A lo siguiente O sea Allá De todos los Desastres naturales Que hay No Perdón De todos los De todos los Desastres naturales Que existen Allí Hay Hay Todos O sea También hay terremotos Sí Como que sí A mí me dicen Que en California Hay mucho terremotillo Pero ¿Quién sabe Qué tan fuerte sea? ¿No? Porque yo me imagino Que son como tipo La mesa de los santos Temblores Las relas Sí Temblores Y quién sabe Si son Quién sabe Porque yo no sé No sé La verdad No sé Pero Como que sí Hay eso Y nada Volcanes Hawái Pero Hawái También de acá Ah Y dicen Que un parque O sea Hay un parque Acá Que se llama Yellowstone Y es prácticamente Ah Yo sé Cuál es Uff Yo sé Cuál es Ese parque Genial ¿Y tú has ido? No Yo quiero ir Pero no queda Cerca Uff Ese Yellowstone Ese Yellowstone Es una maravilla Mundial O sea Ese Ese Es como Como un Geyser Gigantísimo ¿No? Yo cuando Vaya por allá Yo quiero tener Una cámara La nueva Sony Quiero una mesa Ahí para documentar Todo Porque sería Horrible No Que uno vaya Y no grabe Nada Sería horrible Porque son La realidad sería Bastante lamentable Sí Es como Con cosas Que solo pasan En la vida Una vez Y No sé Pues pueden pasar Varios Pues sí Por allá Pero uno no sabe Pero si El Yellowstone Uff De ahí es donde sacaron Lo de Yogi ¿No? Yo me acuerdo ¿Cómo así lo de Yogi? Que Yogi es un vecito Del parque Yellowstone Ah Mira No lo que yo te iba a decir Era que ¿Te acuerdas cuando yo me había Videos de esos De comparaciones? Sí Que Yo vi erupciones Grandes Y una de las grandotas Era la del Volcán Ese El bicho Ese que hay En el Yellowstone Por eso es que lo conozco Ya Pero eso está dormidísimo Sí Eso está dormido Que dicen que Se Que se Que se Que se Resucita Y se Pero erupción En su tiempo sirvió Lo que tenía que servir Pero Es de las mejores Pero oye Es que tengo que tener Una Un Powerbank A la mano Para que Para que Para acabar bien Ah Se te descarga súper rápido Súper rápido Oye En una No en una hora De grabación Ni eso O sea No alcanzo a llenar la memoria Cuando ya se Cuando ya se Descarga Entonces Algo pasó O sea Algo pasó ahí Algo pasó ahí Y pelle Porque Siempre era costosita Y Claro No sé Se costó como Que 200 dólares Casi Sí 200 dólares Sí 199 Algo así Sí Me acuerdo Que en ese momento Nos salió barata Estaba en promoción Algo así Porque estaba en descuento Sí Sí Estaba en descuento Y con el descuento Llegaba como A los 190 dólares Algo así Sí Entonces no nos cobraban Impuestos Sí Algo así Sí 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 Ya me acordé Sí Claro No nos cobraban Impuesto de importación Porque En ese momento En pesos colombianos Siempre eran como Sus 700 800 Sí Sí 700 dólares 700 mil pesos Como que era Está como 3600 No me acuerdo El dolarico Ajo de madre Cierra la banda Pues sí Pero sí No Ya Yo creo que ya O salió Un poquito Defectuosa Porque eso no es normal O sea Una cámara que dure Tampoco Tampoco O sea Yo sé que uno Cuando va a grabar Uno tiene que llevar Un power bank A la mano Porque Cosas así pasan Pero así No aguante Y la verdad es que No me gusta Tanto como Como está grabando También últimamente Está grabando Como muy oscuro No sé si se jodió El ISO O algo así El ISO Es la insensibilidad De la luz Algo así Y no sé La verdad no sé O sea Estoy como un poquito Sad Con la Con la camarita Que la tengo Ahora tengo La camarita ¿Pero el ISO No lo puedes cuadrar? Pues no sé O sea Yo la cuadro Está bien Pero Se supone que está bien Pero a la hora Como que O sea Yo lo veo Y se ve bien la imagen Pero a la hora De exportar Siempre es como Tan oscura Entonces como que No sé No me llama Igual yo Yo la llevo a veces Tengo ahí varias cositas Que tengo que Mirar que tengo Que puedo así Y yo también quiero hacer Como un Como una lista De cosas Por bloguear Porque hay que Aquí tantas cosas Que uno puede hacer Como los supermercados Los Petsmart Tantas cosas Que la gente le gusta Y uno ahí Pues simplemente No le saca tiempo Un tanto Contenido Que uno puede crear Acá Digamos Los mejores lugares Para llevar al perro O los mejores lugares Para comer helado O no 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 Los mejores lugares Para Para que te diga Como el tipo Te acuerdas Ay yo te conté Yo estaba ahí Cuando me dice Cuando alguien me grita BITCH Como ahí de la nana Como era Me gritaron Ahí de la nana Y yo ¿Qué? ¿Por qué? Me gané un insulto Gratis Es que acá A veces Con la gente Es un poquito Un poquito ¿Cómo es? Con los parques Un poquito Reboloteados Como Rarísimo Es la gente Ah pero en todos lados Hay gente loca Por ahí Sí, sí Gente loquilla Me gané Me gané La insultadilla De gratis Niña Ana La insultadilla A ver A ver A ver Talento Boom Talento Boom Va a hacerle como que La piel un poquito Más oscura Que el cabello Se va a hacer Va a hacer un Targaryen Sí, ¿no? Tú en fin Te viste de Juego de Tronos Con nosotros ¿Cierto? Sí, sí Ya Esta ver No es la nueva No ¿Cuál es la nana? ¿Cuál es la nana? ¿Cuál es la nana? ¿Sacaron una nana? La casa del dragón ¿Y esa de qué es? Esa es como la Lo que pasó antes Ya La historia de los Targaryen Y todo eso Hay que chare Pero uno ya sabe Que todos mueren No, pero Pero no Pero no Pero no Pero no Pero no 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 Todo el que se lo haya visto Sabe que Todo el que conoce El Juego de Tronos Es como que Todos los personajes No sé La ley es como No encariñarse con ninguno Yo me encariño con todos Y cuando mueren Pues Fíjense en mi corazón ¿Qué te parece? Bueno Estoy muriendo un montón de veces Pero ya sé cómo es la vuelta Me siento como jugando en un Dark Souls A prueba y error aprendo cómo es que se hace la vuelta Y si pendeja Y si pendeja Yo no sé por qué comencé a echar colores Así ¿Quién dice que el Tíbet no tiene sus sorpresas? Un par de granadillas de lanzagranadas Un par de lanzagranadas Un par de granadillas de lanzagranadas Un par de granadillas de lanzagranadas Un par de granadillas de lanzagranadas Este mundo está chévere Creo que lo voy a hacer así En oscuro a la chamarra Algo así La manita Así Y nos vamos con los highlights Pero primero voy a hacer Pero primero voy a hacer El 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 La 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 Perrillos ¿Qué te pasa? ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Muchas más palabras? Muchos perrillos Ay, espera Yo creo que voy a usar Este Otro 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 algo asi un poquito de es que no se lo que paso lo que paso paso no se como me salieron dos golpillos si tuve que yo con Lara trabajo de psicologo entonces me salieron dos golpillos pidiéndome terapia y me toco atenderlo en horas estas en terapia se quedan dormiditos se quedan dormiditos quedan arrulladitos a ver uuuu un salto un poco impresionante vamos a ver que horror voy a empezar por este ya hace el salto vamos si ay que perros ay dios mio es que es que algo asi que las normas de transito aplican tambien para los peatones osea no hay que solo ser buen conductor sino hay que ser buen peatón eso si no es cierto estas manes no aprenden a ver a ver a ver ahhh hazla vamos a añadir añadir highlights 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 que son luces si luces luces fuertes son todas luces fuertes la motoneta la motoneta la motoneta que me pase vean ajá excelente vamos a buscar un secret vamos a buscar un secret vamos a buscar un secret ta uf que volte ¡Uy! ¡Hijo de madre! ¡No! ¡Uy! ¡Estos vagos iban traicioneros! Se hacen... Se hacen... Se hacen traicioneros Se hacen coger, se hacen coger, coger, coger fastigo Se hacen coger fastigo Se hacen coger fastigo Me dejaron ostinado Te dejaron pendenciero No, me dejaron ostinado Y pendenciero A ver, ya se que vienen ¡Ah! ¡Mírelos! ¡Ah! ¡Mírelos! Y usted también ¡Ah! ¡Mírelos! Ya cae terminado ¡Si! ¡Si! Y te quedo muy vagano Te pasa, sí, estaba chéverecita Te quedo muy vagano Muy vagano Quedó muy vagano ¡Mírelos! 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 ¡Oh! ¡Fumarola! Falta es el humo ¿O el humo es lo que lo has visto? ¡No! ¡Mira! 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 ¿No lo ves? ¡Mira el humo! ¡Ah! ¡Si! 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 ¡Nadie sabe! Es que es un monomut Es un monomut Es un monomut Y otro color Pero con tanto humero se puso gris Con tanto humero se puso gris Con tanto humero se puso gris Con tanto vicio Y eso es puro vicio Y eso es puro vicio No va acá No, eso no va acá Pero ahora sí Con tanto vicio quedó gris Tiene cara de Timoteo De Timoteo ¿El nombre? ¿El nombre a Timoteo? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? ¿Niño? A ver, a ver ¿El roño? ¿Qué quieren? Vamos a poner un poquito de esto acá Uy, yo no he guardado Dios Yo no había guardado Qué asusto Me da algo Si se borra algo Que llegaba Serían dos horas de trabajo Bueno Pues sí, dos horas de trabajo Dos horas de trabajo Dos horas de trabajo El delfino El delfino El delfino El delfino Se fue Se fue Se fue así nomás Se fue así nomás Sin avisármelo Y no pienso jamás ¿Veis? Y veía que ya abajo hay algo ¿Veis? Cuéntase ¿Veis? Siento el boom Este perreo intenso Es da en van Es da en van Es da en van Es da en van Oh mira los ojos Mira los ojos Son los ojos Pero son ojos que Inamora A ver Déjame ver Doi de fumar olos Doi de fumar olos Doi de fumar olos Doi de fumar olos Para 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 pam 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 Muchas gracias que se caen No sé, hay algo acá. Meemory No 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 un poquito de onda supongo why why no 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 ah oh no explorando no 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 ay mi madre me hice la justicia la táctica la táctica la táctica la táctica ups did it again did it again did it again did it again a ver a ver a ver a ver Sanson esta bacanisimo mira como me quedo esperame a ver se llama creando el personaje del vicio el vicio vicio mientras mientras echaba vicio yo creo que ese fue el secreto tú lo dibujaste mientras yo echaba vicio entonces como que ahí hubo conexión con el vicio hubo conexión con el vicio el vicio el vicio el vicio tiene cara de armando tiene cara de armando armando paredes romeo tiene cara de uy tiene cara de romeo como de romeo santa romeo uy te falta hacer un mono mood de romeo como te imaginarías a romeo pero falta 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 hacer el de dalí también claro como me lo imagino de humanos osea con su personalidad de wanda de rusa de los perros que he conocido seria chévere canzon no no pronto tiene hambresita esa que es la niña de comida mira que tal ahí esta chévere no se algo en el cuello que no me trama mucho que no te trama no me trama algo ahí en el cuellín entonces que lo que voy a hacer voy a hacer quitarle el cuello voy a darle una capa de muy teta nueva y vamos a poner un poquito el cuello mas oscuro porque parece como si no como si el cuello estuviera muy enfrente asi entonces vamos a intentar como ocultar un poquito mas la parte del cuello porque no me gusta que este como tan vamos a ver si se puede como que tan expuesto es como que esta muy expuesto es que quiere que le den un beso en el cuello chupón chupón hMM se planta canelato romeo romeo se planta canelato como algo así a ver a ver A ver Están ladrando a la rosa El que no juega con él La rosa no se aburría ¿Tatuaje? No, yo creo que queda más muy cargada No sé ¿Será? A ver, vamos a poner una Una multiply extra y miramos Vamos a hacer un tatuaje Multipline Espérame que acá está un poquito feo Esto aquí Está muy tepeo A ver si un poquito como por encima De esto Pero no veo de toda gente en el cuello que me gusta ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me gusta? Si es como que mejor, como que mejor hola o cosa Siento que todavía le falta algo en el cuello que no me gusta Vamos a ver ¿No es? ¿No es? ¿No es? Algo así, no sé Pero falta como también por acá No sé cuando mi computador se apaga Bueno, a ver algo en el cuello Busquemos acá, multiply ¿Qué se puede hacer en el cuello? Me llamaron en el peor momento Estoy haciendo formas como para mirar Pero no sé, yo creo que quedaría muy exagerado O como muy... ¿Muy cargado? Sí, muy cargado A ver, de pronto una de estas Como una línea Como una línea Como nada Un tatuaje de rela Como una... No preocupes Una rosa En el lado izquierdo del cuello En el lado derecho A ver... A ver... A ver... Vamos a ver A ver... A ver... Ahí te gusta ¿La tracería? De pronto hacer algo así Espérame Como una... Como una flor Pero... Espérame Como algo como más... Más como tipo mandala No sé A ver... Pues No Y de pronto sí Algo en el cuello Como tú dices A ver... Pero no en el centro Sino como acá en un lado Ay, puchica Podría ser como algo Como algo así Como una rosa que se le caen los pétalos Primero que te voy a usar Una rosa que se le caen los pétalos Y dos pétalos No me gusta Y dos pétalos Y dos pétalos Que se le caen los pétalos Desa y dos pétalos 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 Casi me mato Casi me mato Casi me mato Pero no paso Es un reflejo Ander Tú sabes No sé No se me mato Casi me mato Casi me mato Casi me mato ¡Suscríbete al canal! A ver No sé, algo así Como que no le dediqué mucho Mucho al tatuaje Pero Más o menos algo así Ah, pero sí, ¿no? Y se ve élfico Un poquito De normatura Se ve élfico Pero voy a hacer una Ese es el concepto, pero Voy a hacer más bien Algo más Multipli Vamos a caer unos Un poquito de vitaminas Una rosa espinosa Como... Romeo, hombre ¿Cuánto es que tiene Romeo? Ah, tiene como... Ya cumplió un año Ya cumplió un añito Aquí ya es hora de que... Empieza a tirar responsabilidades No 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 el calambio no preguntes por mi que ya no estoy aquí preguntas por mi por curiosidad vamos a calcarla porque ya no hay tiempo jaja si osea calcar una imagen es tan mal visto en el en el área del arte pero la calque en la la calque en la capa que no era mi karma eso esta mas mal visto aun si o no si osea calcar la imagen en la capa que no es esta re mal visto pero es que a ver a veces toca no me parece como detalles como este y mas cuando tienes que terminar rápido no me parece mal mas cuando es como una foto no? ya si se adelante otra persona si es muy mal pero si solamente voy a hacer esto ay dios asi lo logro solamente cierro rapidito y directo ese man quedo super caucho mmm por aca ponemos otra como como una como un pétalo que cae aca pero lo estoy haciendo acá para que no haya otra vez aca las las estas de las rosas son como asi dios mio estos perritos las criaturillas hermosas no han molestado tanto en décadas jaja no voy ah de Gracias. 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 Encuentro dewindad, ¿No me tatuajes? Pues no está mal ¿Le metuns? ¿Cómo reen? ¿No? ahora que me lo voy a dejar así a ver mira que te parece es el tatuario pues fue con trampita porque la la que la el brucio y la rocinia o sin tatuaje no se pues que no te gusta pues no está mal le agrega como como exterior pues no se me parece que lo que queda bien como es un elfo que tenga una rosa hace juego si pues si no y ya ya sería todo por hoy te puedes cortar yo aprovecho también para ir a al lonche al lonche al lonche al lonche ya después de eso podemos actualizar metadata y es súper bien después de eso lonche lonche eso listo entonces yo iré a almorzar y estamos hablándonos para el metadata bueno vale chao 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 vamos a dejar vamos a dejar acá va a ser la llena ya ahora me lo meto aquí ya casi ya se va por eso que tendría que poner un poquito acá ahí estoy ahora sí png monomix ok 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 exportamos también el proceso el timelapse export timelapse all original 1.11 ok ok exportando el timelapse y listo muchas gracias por acompañarme este día I'm going to try the tomorrow's in English voy a intentar que mañana sea un un stream en inglés ahí miramos gracias por acompañarme y chao chao muchas gracias chao chao Gracias por ver el video.